Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Con 83 votos a favor, diputados aprueban declaratoria en la que solicitan al presidente Daniel Ortega denunciar carta de la Organización de Estados Americanos. El Ministerio de Salud registra 123 nuevos casos de COVID-19 en la última semana. La policía incauta más de 208 kilos de cocaína, valorados en más de 5 millones de dólares. Caficultores con panorama alentador y positivo en la cosecha cafetalera. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!